El Poli es un lugar para las oportunidades y la innovación. Impulsamos la investigación aplicada y mejoramos permanentemente la infraestructura física y tecnológica para así hacer más eficaz los procesos de aprendizaje. Haremos posible la reconversión del Poli hacia un campus sostenible con la ampliación de la conectividad. Nuestra institución le apuesta al mejoramiento de los ambientes de enseñanza y aprendizaje. Ampliando nuestra oferta académica a través de nuevas tecnologías, cursos virtuales y desarrollo de cátedras inmersivas. Ampliando las posibilidades de educación superior de cara a la cuarta revolución industrial. Con la ampliación de la conectividad, la implementación del Smart Classroom y la dotación de aulas con herramientas digitales. Y convertirnos en una ciudad universitaria. Desde nuestros procesos académicos queremos consolidar a Medellín como Valle de Software. Puesto que nuestro deseo es que el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación haga parte en la transformación de educación superior que brindamos. El Politécnico Colombiano Jaime Sazacavi se articula y aporta una Medellín futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!